Canal Puebla punto com Y para ti mi escorpión Bueno no te puedes quejar porque andas muy Como que todo lo que piensas lo adivinas en sueños Y se da Pues si, tu acuérdate que eres un brujo Es natural, un brujo innato Que todo lo que tu usted esta pensando Se puede lograr para bien o para mal Pero deja de estar, ay si, déjase ahí Deja de estar ahí de erótico Porque acuérdate que tu te tienes que cuidar la cauliflower Porque tu dices, donde pongo el ojo Pongo la bala, vas a estar muy erótico Y como diciendo, ah como de que no cae esta chamacona Como de que no cae este chamacón, que pacho Y eso te va a ayudar mucho Porque puedes aprovechar Pero es una ventaja y desventaja En cuestiones de ser así como espiritual Como brujildo, como gurú Te viene una lana maravillosa, vas a ayudar a la gente Que tenga lo que quiere, lo que necesita Y lo que requiere Apapáchate tu también, hazte unos bañitos Así de, de este En el chiquihuite, porque luego a veces Hay que orearnos por allí Porque luego andamos muy calientes, verdad Entonces tienes que estar más contento Más disfrutando lo que haces Has estado un poquito aburrido Y con baja energía Pero usted, échese unos chapuzones De dinero, de emociones y de cosas Ahora sí que no se preocupe Ocupa su tiempo en cosas positivas Ya tienes que sacar la escoda Y ponerte el sombrero de brujo O de bruja Porque todo lo que usted ha pensado últimamente De verdad, de verdad Que híjole, como latina Todos ustedes enemigos se van a ir Con un soplar, verdad Nada más les hace así O les hace Y se van a ir Con usted no puede porque se la peluqueyan Así es que todos los enemigos No les hagas caso Ellos se van a ir Porque Pues ya No, vale ser Estorban en tu vida Tienes que meterte gente positiva Gente que empieza a enriquecerte A subirte Y también La gente te quiere Por tu sencillez Y porque bueno Pues eres Ahora sí que Carismático Lindo y carismático, verdad Te viene una lana muy buena Y tienes que aprender Para qué la quieres usar O para qué la quieres aplicar En el amor estamos muy contentos ¡Wow! Pero cuidado Cuidado con esas emociones Porque luego El que comparte y reparte Se lleva la mejor parte Tienes que estarte depurando Nunca confiar Nunca bajarle la guardia Al enemigo Porque el enemigo Nada más está viendo En qué problema Te puede meter O qué puede lograr Para que te caigas Pero usted Firme seguro En esta semana Este mes de abundancia De placeres De euros De dólares Y de todo A tu alcance Viajarás Te darán un premio En la vida La vida te dará Lo que tú siempre Ser en el lado Para ti Mi querido Y amado Y te verás Viajando Al infinito Y más allá Mi querido Scorpio Canal Puebla Punto com Bien